¿Qué es lo que se ha hecho en el día de ayer? Se solicitó la orden de allanamiento, de detención, de registro y arrojó, en definitiva, cuando él vino aquí, que él reconociera dos de los hechos. Y la prueba que nosotros teníamos también era básicamente de esos dos hechos. En el resto de los hechos, que son unos cuatro, cinco, seis más, no se logró la prueba suficiente para vincularlo a él. Se van a seguir investigando. Pero puede ser que sea él, la persona que ya está formalizada y con un proceso abreviado y ya está penado, o puede ser que sea otra persona. Eso lo vamos a seguir investigando. Al día de hoy, él reconoció solo dos. El hecho de la espiga de oro, la panadería, y el hecho de Credit Rap del día 24 de agosto. Porque en Credit Rap lamentablemente hubo dos hechos. El del 24 fue el que reconoció él y había una filmación de la salida de él del lugar. Y el día, creo que el primero de agosto, si no recuerdo, ese hecho no fue reconocido por él y no teníamos la prueba. Esa es la realidad. En su momento generó una confusión porque coincidió el mismo lugar dos veces, ¿no? Es correcto, es correcto. La señora que vino a declarar, la funcionaria de ese local, dio una muy buena declaración, nos aportó bastante información, pero ella no pudo asegurar que fuera la misma persona. Es comprensible, es un momento muy tenso, mucha... nervio. Y uno... nosotros a veces le preguntamos cosas como, por ejemplo, ¿usted recuerda esto? ¿Recuerda los otros? Y dice, yo me concentraba en el arma, yo apenas lo vi, ni me... bajaba la cabeza. Y es razonable porque uno está en juego su vida en esos momentos. ¿Se comprobó que utilizaba un arma? No, no era un arma. Era, aparentemente, o un caño de PVC, o un objeto similar, que él lo utilizaba de una forma que parecía un arma. Lo llevaba todo envuelto sobre su mano izquierda, pero no era un arma. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el allanamiento que hizo la policía, no encontró ningún arma, ni un objeto similar al utilizado. Ese posiblemente lo haya descartado luego de los hechos. Bueno, hoy otro delincuente fue detenido. ¿Se sabe algo de lo que es la situación de él? Que, bueno, fue detenido por los vecinos, ¿no? Sí, yo vi el video, pero ese hecho lo va a instruir la doctora Morosini, de segundo turno, la colega. Por lo tanto, desconozco casos, cómo se está dando y qué hay. Más que los videos que son de público conocimiento, no, que han circulado por las redes sociales. Ahí está volviendo al otro tema. Bueno, se va a seguir investigando con los otros hechos, ¿no? Donde todavía no hay prueba. Donde todavía no hay prueba suficiente. Se va a seguir investigando para ver si es esta misma persona y volverá a ser citada e investigada. O otra persona que puede haber tenido vinculación con él, que sean conocidos o no. Actuaba de una manera similar y coincidió también. Todavía no lo sabemos. ¿En qué más se puede decir de ese delincuente? Digo, era de la zona, además, digo, no sé si... Los datos que él aportó y que fueron corroborados, muy primariamente, ¿no? Porque en sí nosotros nos concentramos en los hechos delictivos que tenemos. Tenemos que saber un poco de la historia de la persona, sin duda. Pero nos interesa el aquí y el ahora, lo que hizo, no su pasado. Él, según manifestó, había salido hace un año a la cárcel, lo cual se corroboró. Y había venido para esta zona, pero no dio mayores detalles. Sí, lo que surgió de la investigación es que tenía una gran adicción y que los hechos delictivos obedecían, según sus propias manifestaciones, a obtener dinero para consumir. Eso era lo que lo motivaba. No manifestó otra cosa al respecto. En ese sentido, bueno, también en el comunicado de prensa, allí se expresa que la dirección antidrogas y demás trabajaron en conjunto, ¿no? Sí, fueron varias unidades las que trabajaron en coordinación. De otra forma no se pueden lograr resultados. Si no hay coordinación, es imposible. Tiene que haber un trabajo en equipo. A mí me gusta mucho el fútbol. Entonces, yo le digo a los policías que trabajan, somos un equipo. Si ganamos, ganamos todos. Si perdemos, perdemos todos. No tiene que haber una división entre ellos y nosotros. Somos un equipo. Cada uno cumple su rol, su tarea. Yo no me voy a meter en hacer un allanamiento. Bien, no corresponde, no lo sé. Yo me voy a ocupar de esta parte. Y mis compañeros de trabajo tienen que hacer al resto. Coordinación. Y de esta forma, bueno, también se frena un poco esa conmoción pública que se había generado. Por supuesto, por supuesto. Además, dio la casualidad que muchos de los hechos fueron cuando estuve de turno. Entonces, yo decía, pero a ver, uno, dos, tres. Y no puede ser que no lo agarremos. Pero bueno, hay que hacerle entender a la gente también, lo cual no es fácil porque son las víctimas. Decirle, bueno, estamos trabajando. Y a veces no se consiguen los resultados inmediatos. Pero, como yo he dicho en otras oportunidades, y no me canso de decirlo, soy primero un ciudadano. Luego soy fiscal. Pero primero soy ciudadano y vivo acá. Estoy expuesto a las mismas cosas que está el resto de la gente. ¿Bien? Es decir que yo quiero, igual que todos, resultados. Yo quiero una ciudad tranquila para vivir en paz. Eso es lo que yo también quiero. ¿Qué es lo que yo también quiero?